Objetivo Londres, Gollum ayuda a Hulk y los 4 fantásticos, bienvenidos a J Televisión Se pone fecha para la secuela de Objetivo La Casa Blanca para el 2 de octubre de 2015 Así es, parece ser que sacan segunda parte de esta peli A mi la que me gustó fue la otra, Salto al Poder, en la que salía Jamie Foss y Chamin Tatum Y no esta en la que salen Gerard Butler y Aaron Eckhart Pero bueno, parece que esta es la que tiene la secuela Y será Objetivo Londres, aunque en inglés se llama Olympus Has Fallen y esta se llamará Londres Has Fallen Bueno, yo espero que sea mejor que la primera y si es mejor que la primera puede ser interesante Pero a mi la primera me parece bastante aburrida Stanley dijo que no aparecerían Guardianes de la Galaxia Pero parece que al final sí que tendrá un cambio en esta película Lo que ha dicho es No puedo decirte lo que es Pero sí que no entiendo lo que era ni por qué lo hice Salgo yo y una chica Una chica muy guapa Es lo único que puedo decir Stanley ha tenido apariciones en toda la fase 1 de Marvel Y parece que en la fase 2 también Porque Guardianes de la Galaxia era la única que podía ser que no saliera Pero también salió Póster de la secuela de Infiltrados en clase Infiltrados en la universidad Realizada por Chamin Tatum y Jonah Hill 22 Jump Street Desde que Robert Downey nos ha hecho cuenta en Twitter No ha hecho más que subir fotos del rodaje de Los Vengadores 2 En una por ejemplo podemos ver a Mark Ruffalo El que hace de Hulk Y en otra podemos verles a todos en una cena reunidos Al director George Whedon A Nick Furia A Hulk A Thor A su mujer Elsa Pataki A Viuda Negra El que el único que no ha encontrado es a Capitán América Chris Evans Quizás sea el que hacía la foto O el que está escondido en la parte más derecha Andy Seckins será el asesor de Mark Ruffalo Para que haga bien la captura de movimiento Y veamos a un Hulk increíble Andy Seckins es conocido por haber sido Gollum En el Señor de los Anillos Pero también se ha encargado de La captura de movimiento en muchas otras películas La verdad es que Andy Seckins es un experto en esto Y es bueno que diga Pero ya que está ahí Pues podría ser también en algún papel Porque todos sabemos que es un crack Toby Kebel Que le hemos podido ver en El Consejero Ira de Titanes War Horse La Prendite Brujo Será el encargado de interpretar Al Doctor Muerte en Los Cuatro Fantásticos Tim Blake Nelson Que le hemos podido ver en Lincoln El Gran Año Y en El Increíble Hulk Está en negociaciones también Para aparecer en Los Cuatro Fantásticos Que interpretaría al hombre topo Harvey Elder Lo que hace que esta peli tenga ya dos villanos Así que seguramente El Doctor Muerte Yo creo que su participación Será anecdótica en esta película Y lo prepararán también Para hacer una larga saga Como hacen con muchas películas ya Soy el topo Supremo gobernante del mundo Bajo la tierra Todo lo que está aquí Es mío Para más noticias de cine Suscríbete al canal Y alégrame el día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!